Nadie Nada que ofrecerte más que mi alma y mi adoración sincera Y aunque el proceso sea difícil, mis ojos miran hacia ti En tu presencia estoy aquí, admito nada, soy sin ti, lléname ahora Mi voz no alcanza para darte las notas que mi alma hoy quiere entregarte Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Aunque muera en el intento y me quede sin aliento Yo quiero tu gloria Nada que ofrecerte más que mi alma y mi adoración sincera Y aunque el proceso sea difícil, mis ojos miran hacia ti En tu presencia estoy aquí, admito nada, soy sin ti, lléname ahora Mi corazón entrego a ti Transforma lo que hay en mí, lléname ahora Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Aunque muera en el intento y me quede sin aliento Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Mmmmm Aunque muera en el intento y me quede sin aliento Yo quiero tu gloria No puedo moverme sin tu gloria No voy a moverme sin tu gloria No voy a moverme sin tu gloria No voy a moverme sin tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Aunque muera en el intento Y me quedes sin aliento Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Aunque muera en el intento Y me quedes sin aliento Yo quiero tu gloria Sin tu gloria no voy Sin tu gloria no camin Esa gloria Esa gloria que reza Quiero ver Que lleno Que sana Yo quiero tu gloria Señor Quiero tu gloria Oh, yo quiero tu gloria Señor Yo quiero tu gloria Tu gloria sobre mi Jesús Gloria, 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 gloria Oh, yeah No puedo moverme sin tu gloria No quiero moverme sin tu gloria No voy a moverme sin tu gloria Yes Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Yo quiero tu gloria Aunque muera en el intento Y me quedes sin aliento Y me quedes sin aliento Yo quiero tu gloria Gloria Canta, conni calma Canta, un особенно pey Suizera Vu Decu Gracias.